El caos y el pánico se apoderaron de decenas de personas. Aterrados, adultos y niños buscaban un lugar para esconderse, para evitar que este hombre, un sargento, disparara contra ellos. Vi a los oficiales de la Guardia de Seguridad y al conductor de un taxi y una motocicleta corriendo en busca de refugio. No sabía lo que estaba pasando y luego escuché a la gente gritar, están disparando, hay un tiroteo. Minutos antes, el oficial en su base militar mató a tiros a su comandante, a un civil y a otro soldado antes de robar un vehículo y llegar a la tienda donde lo incendió e inició la masacre. El militar, identificado como Jabra Tantoma, de 32 años, a través de redes sociales, subió fotos del hecho e incluso realizó una transmisión en vivo. El hombre se atrincheró dentro del centro comercial con rehenes, mientras las autoridades tratan de rescatarnos y evitar que aumente la cifra de heridos y muertos. El número de víctimas aún no está confirmado, ya que la situación aún continúa. Hemos estado tratando de sacar a los que podamos y gradualmente salvaremos a otros que todavía están atrapados dentro. Las autoridades han desplegado un cordón policial y vigilan de cerca el área para poder reducir al atacante, del que se desconoce las causas que lo motivan para continuar atrincherado en el lugar. ¡Suscríbete al canal!